Alesta va sin astronauta, va con maniquíes que reaccionan como seres humanos. Estoy hablando de, si usted estaba debajo de una piedra, vamos a regresar a la luna. Sí, estamos regresando a la luna. Yo creo que la luna es un lugar más seguro que Nueva York. Estoy seguro, estoy completamente seguro. Yo fuera a la luna, me arriesgara a ir a la luna, aunque no hay gravedad, aunque puede que haya radiación del sol que mata a uno, está más seguro la luna que la ciudad de Nueva York. I'm sorry que yo siempre estoy hablando de Nueva York. Yo sé que tengo, o tenemos nosotros oyentes en otros estados, en otras ciudades, pero Nueva York, this is where we grew up. Aquí es donde nosotros nos criamos. El otro día me corrigieron el español, me dijeron, y no, no puede decir más donde yo crecí, es donde me crié, donde me crié. Ok, está bien, pero a veces nosotros, que llevamos tiempo aquí, traducimos en la computadora, del inglés al español. That's where I grew up. I grew up in New York, I grew up in New England, I grew up in New Jersey, whatever. Entonces, I grew up, yo crecí. Y, I'm sorry, el español mío, yo creo que es bastante good looking, como decía Celia Cruz, pero no tan good looking como un colombiano de Bogotá. Yo lo admito. Las cosas hay que admitirlas. Pero, muy pocos colombianos de Bogotá miren seis pies, cinco pulgadas. Dios balancea las cosas. Ustedes no han visto que a los feos les gustan las mujeres lindas, preciosas. A las mujeres preciosas muchas veces les gustan los feos. Eso lo hizo Dios para balancear, para balancear el físico de las personas. Anyway, hablando de Nueva York, hay un basquetbolista. Increíble. Donovan Mitchell se llama. Donovan Mitchell es uno de los mejores basquetbolistas en América hoy. Juega para el Utah Jazz o el Jazz de Utah, o jugaba. Porque Jonathan Mitchell ahora va a jugar para otro equipo. Los neoyorquinos que nos gusta el baloncesto, incluyendo un servidor, Richie Vega. No voy a incluir a Leo aquí, porque Leo es más de fútbol. Pero personas así que seguimos la trayectoria de los Knicks de Nueva York, de los Brooklyn Nets, para quienes trabajé por años. Seguimos la trayectoria del basquetbol, del baloncesto. Tenemos que dar cuenta que Mitchell era el perfect fit. Era la persona que hacía falta en Nueva York, en la 34, en Madison Square Garden, la meca del baloncesto en el mundo. Hacía falta que hubiésemos nosotros tenido en los Knicks a un jugador así. Sin embargo, Mitchell dijo que no. Que no quería, que no quería venir para Nueva York. Que prefería irse a jugar a Cleveland. 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 ¿Qué es lo que hay en Cleveland? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado a alguien decir, me voy de vacaciones a Cleveland? Tengo una sobrina en Cleveland que me dijo que le va súper bien. O el turismo internacional está llegando a Cleveland para el 31 de diciembre. ¡No! Nadie habla de Cleveland. Cleveland, Ohio. Allá lo que hay es plantaciones o plantations, cosechas de maíz y frijoles y vainas esas. Eso es lo que hay allá. Y el Hall of Fame, yo creo, del fútbol, del rock and roll, Hall of Fame, una vaina. Es que nadie sabe ni dónde queda Cleveland. Jonathan Mitchell. I'm sorry, Donovan Mitchell. Eligió irse a jugar baloncesto a Cleveland antes de venir a Nueva York. Ahora, muchos de ustedes saben que yo he estado envuelto en el baloncesto por mucho tiempo. Y tengo algunas conexiones en la NBA que a veces uno escucha cosas que no debe escuchar. Y dicen los rumores, dicen los rumores. Y también ABC Radio que Jonathan Mitchell, Donovan Mitchell, se me olvidó el nombre del tipo ya. Ya, ya, ya. If he don't want to come here, let him stay. I don't care about his name. Juan Mitchell. Ya. He doesn't want to come. No quiere venir a Nueva York por el crimen en Nueva York. Él es un muchacho calmado, un muchacho bueno, de familia. Y no quiere, no quiere venir a jugar a la calle 34 en Nueva York. Porque tiene miedo, tiene temor, según dicen algunas fuentes, que el hombre está un poco intimidado por la situación en Nueva York. Y yo también lo estuviera. Si tú eres un muchacho con un futuro, un porvenir por delante, quieres empezar una familia, eres multimillonario, puedes vivir donde tú quieras, puedes ir a jugar donde tú quieras. What business do you have coming to Nueva York? ¿Qué te va a traer venir a Nueva York cuando todo lo que tú lees de Nueva York es malo, es negativo? Que el alcalde lo que hace es ponerse trajes caros y hablar de estar en los nightclubs y el mundo se le cae alrededor y nadie le importa nada. Y siguen llegando desamparados, viviendo en los hoteles. Y Madison Square Garden, donde este muchacho hubiese jugado, está lleno de cosas malas que están alrededor de Madison Square Garden. Cuando un criminal empuja a alguien a los rieles del tren, a las 24 horas o antes de eso, ya ese mismo criminal está caminando las calles de la gran ciudad de nuevo. Entonces, Donovan, stay, stay, you know what, bro? Stay over there, stay far away from New York. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo no viniera a Madison Square Garden. El Madison Square Garden al que yo iba a ver los Knicks por 18 dólares, el boleto ya, ese Madison Square Garden no existe. Yo creo que fue Thomas Wolfe que dijo, you can't go home again. You can't go home again. No puedes regresar a casa. Es imposible regresar a casa nuevamente. I can't go home again. Ese Nueva York se acabó, se fue y va a tomar mucho tiempo, mucho tiempo en revertir la situación en Nueva York y volverlo a ser la ciudad que era. I'm sorry. No quiero seguir hablando cosas negativas, pero las noticias, los menticieros te hacen recordar cosas nostálgicamente hablando, que te remontan a otros tiempos. El tiempo cuando todo el mundo salía de Madison Square Garden después de una victoria de los Knicks. Y no sé, te voy a remontar al tiempo donde no había el high five todavía. El tiempo donde la gente se daba así en la calle, las dos manos. Tú lo hacías así y ellos te hacían así de nuevo. Tú le ponías las manos desconocidas. Blancos, negros, chinos, polacos. El árabe que vendía hot dog, el otro que vendía prezzles y todo el mundo. ¡Hey, hey! ¡The Knicks won, man! ¡Hey, the Knicks won! ¡Hey, the Knicks won, man! En diferentes idiomas. ¡Ganaron los Knicks! Aquellos tiempos se fueron. Y se fue también la seguridad de mi bella ciudad y por eso es que Donovan Mitchell no quiere venir a jugar baloncesto en Nueva York. Y lo que le espera a los Knicks, los fanáticos de los Knicks y a Madison Square Garden es una edad, una edad oscura. Dark ages. Ahora, lo que viene son 10 años de pérdidas y pérdidas y pérdidas porque no van a tener la oportunidad de conseguir a un jugador como Donovan Mitchell. Damas y caballeros, ustedes quédense tranquilos porque vamos, les prometo que vamos a regresar con cosas más positivas. Yo empecé con los deportes porque me gusta, me gusta el baloncesto. Esto es mi primer amor en cuanto a deporte se refiere. Y ya regresamos con mucho más aquí en Irnos Contigo.